Contento, contento, de poco agarrando un poco más de ritmo de básquet y bueno, esperando que obviamente que arranque la temporada. Contame qué es Beltramo, porque lo conocés seguramente por antecedentes, un juego rápido, más allá de las cuestiones técnicas específicas, pero ¿qué te merece cuando te dijeron estaba el tramo? Sí, como dijiste vos, ya lo conocí, ya lo tuve en San Francisco, es un técnico que le gusta defender mucho, que no deja ningún detalle suelto y a partir de la defensa tratar de atacar lo más rápido y dinámico que se pueda, así que estamos trabajando, estamos haciendo hincapié en eso, tiene sus ideas, no es correr por correr, sino ocupar bien los espacios, bien los espacios de la cancha, así que bueno, estamos trabajando la tercera semana, así que estamos en eso. Hoy leía que hay equipos de Tucumán, de Santiago, que no sabemos ni quiénes van a integrar, solamente rumores, nada oficial, si bien en la norte hay muy buenos nombres en varios equipos, para mí va a estar bastante parejo, repartido, pero como está todo el mundo, a la expectativa de cómo va a ser el ficto, las fechas, el tema de los viajes, las giras, pero bueno, si es por nombre y por equipo, va a ser un tenia muy parejo. Estamos duros, venimos de una pretemporada, una pretemporada dura, pero creo que demasiado bien, por momentos logramos hacer lo que nos pidieron, así que estamos, más allá que un amistoso, la idea es jugar, o sea, como uno juega un amistoso, juega un partido, es la realidad, jugar de la mejor manera, creo que lo hicimos bien de rato, y bueno, creo que más que positivo el partido, y bueno, alentador para terminar la pretemporada de la mejor manera. La idea principal del entrenador es la defensa, y a partir de ahí construir el ataque, si está para tomar un tiro en contraataque solo se toma, cualquiera lo puede tomar, y si no, sí, tenemos ataques fijos, ataques fijos, sistemas fijos, pero lo que nos pide el entrenador es la dinámica, poner los pick and roll en dinámica, es jugar, hacer lo que los otros equipos no hacen, creo que si logramos eso, vamos a hacer un regalo muy difícil, pues jugamos los 40 minutos así, así que, bien, como te decía antes, un saldo yo creo que más que positivo por este amistoso, y bueno, a salir la pretemporada creo que nos va a comer todo el año.